Otro concepto que resulta ser importante y que es más, puede ser que lo hubiéramos visto. En el curso pasado se conoce como la regla de las fases, que la denunció por primera vez el señor Gibbs, que es, por decirlo así, el papá de todo lo que estamos viendo en este curso, el papá de la termodinámica química. Entonces el señor Gibbs encontró una relación, digamos, entre el número de componentes de una mezcla, el número de fases, o sea, el n es el número de componentes, este pi es el número de fases, y la f es el número de grados de libertad de un sistema. ¿Qué significa eso? El número de variables que yo tengo que definir para que el sistema quede completamente especificado. O sea, si me sobran grados de libertad, es como en un sistema de ecuaciones. Cuando un sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones, es que tengo grados de libertad de más. Cuando el sistema tiene una única solución, significa que tengo cero grados de libertad, por decirlo así. Entonces, algo parecido ocurre en termodinámica. Por ejemplo, y aquí el ejemplo que les pongo es usando el gráfico que acabamos de ver de las fases del agua. Pues ahí hay unas regiones, por ejemplo, la región de vapor sobrecalentado. Es una región, entonces para poder especificar un punto allí, pues yo necesito definir dos variables, presión y temperatura. Entonces, tiene dos grados de libertad. Y si nos fijamos en el vapor sobrecalentado, tengo una fase y un componente, porque es agua pura. Entonces, vean que esta ecuación nos dice correctamente que los grados de libertad son dos. Si me voy a la curva de presión de vapor, pues esa es una curva, esa es una función. Entonces, tengo las dos variables amarradas, la presión y la temperatura. Si me dan la presión, automáticamente queda definida la temperatura o viceversa. Entonces, eso significa que solo tengo un grado de libertad. Y entonces, vean que en este caso tengo dos fases, porque es líquido-vapor, por ejemplo, y un componente. Y esta ecuación me dice correctamente que los grados de libertad es uno. Y en el punto triple, que una compañera de ustedes lo mencionó hace un ratito, en el punto triple resulta que solo existe un punto triple del agua. Porque ahí están las tres fases en equilibrio, y si se mueve un poquito las condiciones, pues ya no tengo punto triple. Entonces, ahí no hay grado de libertad. Entonces, vean que aquí tengo tres fases y un componente, y la regla de las fases me dice que ahí tendría cero grado de libertad. Esto después lo vamos a aplicar, por ejemplo, cuando añadimos un componente que pasa. Y como les digo, esta ecuación o esta fórmula, pues resulta ser muy importante cuando tengo un montón de fases y un montón de componentes, que es el caso, les repito, de los ingenieros metalúrgicos y de los geólogos. Profesor, permiso. Adelante. ¿A qué es que se refiere con los componentes? Componentes. En el agua pura, el componente es el agua. Por ejemplo, es un componente. Si yo tengo, en cambio, una mezcla etanol-agua, pues tengo dos componentes. Ok, son las sustancias. Y si tengo petróleo, pues tengo como 400 componentes. Ok. Entonces, esos son los componentes. Vean que aquí tenemos la demostración de esa regla de las fases, que está en el libro de Smith y Van Ness. Aquí ustedes pueden leer esto en el libro. Gracias. 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 Gracias.